Hola que tal amigos, seguidores de Que Monito, estoy aquí primeramente para agradecer todo ese apoyo que me han brindado, es un apoyo muy grande y pocos son los que me han atacado, pero más los que me han apoyado, estoy aquí para decirles lo que han visto en mis redes, es real, la verdad la daré a conocer el día lunes a las 2 pm, en el salón las tertulias, pero si gustan acompañarnos podrán llegar desde la 1 a 15, todo se dirá en la rueda de prensa, aclararemos todas las dudas que haiga para que ustedes estén contentos y sepan lo que pasa, desde aquí su amigo Que Monito, les agradece ese inmenso apoyo que me están dando y les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, de su amigo Que Monito.